¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a jugar un rato al Free Fire Un nuevo juego de móvil al estilo Pug, al estilo Fortnite La verdad, a ver si se enfoca ahí bien Vale, perfecto, ahí lo veis Nada, es muy del estilo... es un Battle Royale al final Para el móvil Y se maneja, la verdad es que se maneja muy bien Me lo descargué hace unos días He jugado un par de partiditas en un directo que hice en mi canal de Twitch Al que os recomendéis que os suscribáis Y que activéis ahí el corazoncito Que yo os lo agradeceré muchísimo Y nada, os dejo con una partida que me ha sacado una victoria increíble Con 16 kills, nada, nada, nada mal Os dejo con la partida Vamos a ir saltando A ver, vamos a tratar de caer en la casita de esa grande Vamos a la casita rojesa del fondo Q10% de batería Que mal he caído Me cago en la leche, no quería caer aquí O así, mejor dicho Vale, de qué me sirve si no tengo un arma Vale, que se maten entre ellos A ver Subamos por aquí Vale, primero a mitad Esto nada Esto, bien Perfecto Vale Hay aquí una ventanita Que sí, que te he visto, compañero Te he visto Te he visto, compañero A ver Hay muchos disparando Me parece a mí Muchas balas Que me cago en la leche Venga, fuera Ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Me he quedado sin balas Botiquines Siempre vienen bien A ver, dónde está ese Todo es contra mí Vale, ese es el de antes Ya muerto Y ahora falta uno Por aquí Por aquí Por aquí, por aquí Por aquí Tiene que estar Por aquí Vale Vale, vale, vale Vale, vale Me tengo que curar ¿Dónde está? Nos regullas Son en combate Hijo de perra Vamos a curarnos De lo lindo Fuera Vamos a curarnos Aquí Con estas cuatro Vale Perfecto Estamos Estamos bien De zona Vamos a seguir buscando A ver Más gente Por aquí Que hay Nada Si por aquí Hay otro Este Nada Este Lo podemos Coger Las ruedas Nunca sobran Eh Mierda ¿Dónde está? Ahí estás ¿Eh? Estoy aniquilado Oye, oye, oye Aún voy a ser Un crack En esto Muy buenas Chavales A todos los que Os estáis uniendo Muchas gracias Por estar aquí Ya sabéis Que podéis darle Al botón Del corazoncito Y yo encantado De recibirlo Siempre que haga directo Vale Este no No me interesa Dispara uno Por aquí Y había uno En un coche ¿Para qué sirven Las setas ¿Sabéis? Oye Yo quiero saber Si puedo usar El coche O cómo usarlo Voy a cambiar A la pistolita Mientras no encuentro Más balas Del otro Vamos a recargar A ver Cargador Para esto Granada Esto que es nada Esto sí Vale Tengo más balitas Así que vamos A recargar Y esto venga De esto No tengo escopeta Pero bueno A ver Estamos dentro Dentro de la zona No he dado sin querer A disparar Ayudará a traer a alguien Seguro Y eso que coño es Esa luz Y esto que es Superarás mi récord De 15 kills Llevo 9 Quedan 14 Por ahora Estoy en mi récord En mi segundo récord personal A ver Matao Venga Compañero No puedes disparar Así alegremente Y ya está Pero iba bien equipado Este No, por ahora No me interesa Nada más de eso Vamos a recargar El arma 10 kills Oye Ni tan mal Suelo ser un botón Para subirse Pues no sé Donde dejó El otro El cochecito Mira Aquí ha muerto uno A ver que tenía Nada Una pistolita De mierda El camión ese Creo que no me va a rentar Cogerlo O arriesgarme A cogerlo Si es que se puede Claro No lo sé No lo sé Me queda muy poca batería Me cago en la leche Ahora no me acuerdo Esa arma Esa arma es el mejor Según Pues No lo sé Compañero La verdad es que no he jugado Muchas partidas Como para decirte Cuál es el mejor arma A ver A ver ¿Dónde está la gente Que yo quiero matar? O que me maten Pero bueno Que de él quiero matar Esta no es las cardio Creo que es una M4 Compañero Muy buenas compañeros Muchas gracias Por pasaros chavales Esto que no puedo subir Por aquí No Va a ser que no puedo A ver Vamos a ir a esa casita De ahí del fondo A ver si veo a alguien Estoy en mitad de la nada Por aquí sí que veo Cajitas de que alguien Ha matado Pero nada más A ver Vamos a cargar Vamos a poner esto A cargar A ver si me llega Se ha puesto a cargar Bueno A ver A ver No sé si me Sí Es el iPhone Pero bueno Es que llevo todo el día Con él Usándolo Y demás Por eso tengo Tengo poca batería UAV Me están localizando Esto nada Un botiquín No estoy bajo Jugar a fortnite móvil A ver Tenerlo tengo Desde el principio Que la verdad La verdad es que Me dieron Me dieron código rápido Así que Pude Pude tenerlo Desde el principio Pero la verdad es que He jugado poco Uuuh Acabo de ver a uno En el mapita Se me ha escapado Se me ha escapado A ver si tiene valor De De salir Está otro ahí Disparando Pero yo voy a por este Vale Muerto Y había otro por ahí Ahí Quedan 11 con vida Uuuh Este está escapado A ver Había otro por ahí Disparando A ver si lo veo El fortnite en el móvil Es bastante más complicado Yo creo Ahí lo he visto Ahí muerto Vale 12 kills Oye Oye Ni tan mal Me está disparando He visto Nos vamos a tirar Al suelo Ey Están dos contra mí Y le he dado en la cabeza No tengo No tengo balas A ver Vamos a ponerla En la pistolita Ahí 32 Está complicado esto Lo contra todos Parece esto Vamos a meternos En zona A ver Este está aquí cerca Es que no me quedan balas Es que no me quedan balas He lukeado fatal Porque es que estoy atacando a muchos Vale Otro muerto más Pero necesito balas Pero necesito balas Vale Tengo balitas de esto ¿Dónde están? Ahí hay uno ¿Cómo corres? ¿Eh? ¿Eh? Y este ya ni te cuento Demasi no te cuento No te cuento Más 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 ¿Más Más ¿Tú No te cuento ¡Voala! ¡Vistoria, chavales! ¡Vistoria! ¡Voala! ¡Voala! ¡Suscríbete al canal!